¿Qué es la homeostasis del entrenamiento? ¿Qué es la homeostasis del entrenamiento? Recordemos que el metabolismo, al final, es la que nos proporciona energía en forma de ATP para que el músculo pueda contraer en cualquier actividad deportiva, ya no solo correr, en cualquiera. Entonces, si le pedimos una demanda al sistema muscular, al músculo, para que contraiga en cada uno de los gestos del deporte, ese músculo necesita una energía en forma de ATP y esa energía la proporciona el metabolismo. Claro, entonces, no es fácil adaptar el entrenamiento en base a, ya no solo unos ritmos, fundamentalmente no unos ritmos, sino a un metabolismo. Tenemos que entender lo que es el metabolismo y cómo podemos ajustar esa carga y esa intensidad a lo largo de nuestro entrenamiento semanal, mensual, incluso a lo largo de todo el año. Y, sobre todo, sin pasarnos, porque recordad que para el sistema, cuando hablo sistema, a nuestro cuerpo, es fundamental mantener ese equilibrio sin que nos pasemos. La esencia del entrenamiento, al final, es como una montaña rusa, en donde hay unos picos de intensidad o de volumen, en función de lo que vayamos buscando, intensidad y volumen, pero esos picos tienen que ir seguidos de una bajada, una bajada de intensidad o de volumen. Pero ahí tiene que haber una proporción, tiene que haber un equilibrio, porque si nos pasamos de pico, ya sea por la intensidad del pico o porque sean muy repetitivos, al final, más que generar una adaptación en el cuerpo, lo que generamos es un sobreentrenamiento y con ese sobreentrenamiento, pues, un rendimiento comprometido. Entonces, como comento aquí, el entrenamiento, las sesiones deben de estar milimétricamente ajustadas, medidas de forma muy, muy, muy precisa. La precisión es fundamental. No podemos salir a hacer un entrenamiento y porque nos encontremos bien, aumento la intensidad o corro más volumen. Este es uno de los aspectos con mis atletas que más me cuesta, ¿no? Cuando se encuentran bien, marco un ritmo y lo hacen más rápido de lo marcado. No, si me he encontrado bien, ya, pero es que ese entrenamiento tiene un objetivo concreto, tiene un objetivo metabólico. No es de ritmo. No porque lo hagamos más rápido, la mejora va a ser mayor, sino en muchos casos es al contrario. Claro, entonces, aquí la pregunta está en qué consiste el metabolismo y cómo generamos esa homeostasis, cómo generamos ese equilibrio. Y también tenemos que tener en cuenta, como comento aquí, que cada atleta tiene un equilibrio. Un equilibrio que no tiene porque tiene una homeostasis fisiológica, metabólica, que no tiene por qué ser idéntica al de su atleta homólogo. Aunque ambos corran en el mismo tiempo en competiciones. Es decir, dos atletas que hagan el mismo tiempo en una competición, que hagan 40 minutos, los dos hacen 40 minutos, no porque corran con el mismo rendimiento en competición, tienen que entrenar de igual manera. Cada organismo, cada cuerpo es diferente. Pero básicamente, aquí, recordad, una vez más, el entrenamiento está basado, o debe estar basado en base a un objetivo metabólico. Claro, ¿cuál es el metabolismo? ¿En qué consiste el metabolismo? Cuando nosotros hacemos un entrenamiento, de nuevo, necesitamos una energía en forma de ATP, que es proporcionada por el metabolismo. Y aquí tenemos, a grandes rasgos, generalizándolo mucho, la opción de un metabolismo aeróbico o anaeróbico. Las diferencias entre ambos, sin meterme en detalles a nivel bioquímico, la diferencia entre ambos radica en que el metabolismo aeróbico puede ser sostenible en el tiempo. Es decir, ese metabolismo aeróbico nos va a poder dar la energía en forma de ATP durante un tiempo prolongado, mientras que el metabolismo anaeróbico sí nos va a dar energía, pero, y ATP para la contracción muscular, pero esa energía va a ser en un periodo muy limitado de tiempo. Claro, cuando hablamos de deportes de resistencia, lo que nos interesa es entrenar el metabolismo aeróbico, porque al final va a ser el que nos va a proporcionar la energía de forma continuada, de forma sostenible durante todos los kilómetros de la competición. Sin embargo, si dependemos de un metabolismo anaeróbico, no es difícil imaginar que la fatiga va a venir de forma temprana, antes de lo esperado y, por lo tanto, eso va a resultar en un rendimiento comprometido. Incluso en competiciones de 10 kilómetros, fijaros, una competición de 10 kilómetros, como comento aquí en la entrada del blog, que os lo pasaré abajo en la descripción del vídeo, incluso en una competición de 10 kilómetros, el 90% del metabolismo en una competición de 10 kilómetros radica en el metabolismo aeróbico, el 90%. Claro, aquí sí, siempre me encuentro con el entrenamiento, no, soy capaz de hacer miles a tal ritmo, a tal, sí, tres capas de hacer miles, repeticiones de mil metros, a 3.30, pero luego compites a 3.45. Luego, ¿de qué me vale hacer un mil en 3.30 si mi competición es en 3.45? Lo que necesito es mantener la continuidad, mantener ese ritmo de 3.45 en el tiempo. Bien, entonces mantener ese metabolismo aeróbico. Luego, hemos de estructurar nuestro entrenamiento en base a unas vías metabólicas aeróbicas. ¿En qué consiste una vía metabólica aeróbica? ¿Qué entrenamientos son los que mejoran mis vías metabólicas aeróbicas? De nuevo, una vez más, aquí tenemos que referirnos al umbral láctico. Es un punto de referencia, de manera que todos aquellos ritmos por encima de umbral láctico son anaeróbicos. Y los ritmos por debajo del umbral láctico son aeróbicos. Luego, lo que me interesa es trabajar ese paraguas bajo el umbral láctico y jugar con los ritmos. Jugar, estructurar los ritmos a lo largo del entrenamiento semanal. Y de nuevo, cada atleta, claro, yo aquí veréis en el blog si hay ejemplos de entrenamiento, pero cada atleta es diferente. No se puede dar una misma receta para todos. En función de las características del atleta, haremos más intensidad o menos intensidad dentro de ese paraguas de umbral láctico. ¿Cuántos kilómetros a umbral láctico a la semana? ¿Cuántos kilómetros a subumbral? ¿Cuántos kilómetros a ritmo muy por debajo de umbral? Pues depende de la persona, depende de lo que sea capaz de asimilar y depende de cómo sea su homeostasis, su equilibrio metabólico. Porque el objetivo es generar adaptación. La capacidad que tiene el cuerpo para nuestro sistema, para adaptarse, es brutal. Ahora bien, tenemos que darle las herramientas adecuadas. Es capaz de adaptarse y, por lo tanto, mejorar siempre y cuando estemos jugando con las herramientas adecuadas. Es muy importante estructurar con las herramientas adecuadas. Y saber cuándo hay que meter más umbral láctico, menos umbral láctico, más volumen a una intensidad u otra. Entonces, el mensaje fundamental es que tenemos que entrenar a umbral láctico o por debajo. Para inducir mejoras en las vías metabólicas aeróbicas, porque son las que más porcentaje, en más porcentaje, nos van a dar esa energía en forma de ATP para la contracción muscular. Claro, esto es a nivel metabólico. El entrenamiento de carrera es un entrenamiento metabólico. No es un entrenamiento de fuerza, eso sería otro aspecto. El entrenamiento metabólico son ritmos, son ritmos metabólicos, son ritmos en base a la mejora de unas vías metabólicas. Si entrenamos de esta manera, os daréis cuenta de que asimilaréis mejor, las sensaciones serán muchísimo mejores, la recuperación será mucho mejor y disfrutaréis mucho más de los entrenamientos y además el rendimiento será más óptimo. Claro, aquí requiere de un tiempo. Es decir, no podemos esperar obtener resultados después de pocas semanas o pocos meses. Esto requiere un tiempo. ¿Por qué requiere un tiempo? Porque estamos hablando de una adaptación a nivel enzimática. Enzimática porque son esas enzimas responsables de controlar, de gestionar, de activar esas vías metabólicas aeróbicas. Y esa actividad enzimática, esa adaptación y esa mejora en la actividad de estas enzimas responsables del metabolismo aeróbico requiere un tiempo. Y ese es el tiempo del entrenamiento. El problema viene cuando nos pasamos de intensidad, tenemos que parar el entrenamiento por una lesión, una sobrecarga o por un sobreentrenamiento. Entonces ya echamos todo por tierra y tenemos que volver a empezar de nuevo. Y aquí es cuando vienen los problemas, cuando no hay continuidad. Ahora bien, si conseguimos una continuidad, siempre habrá mejora. Siempre habrá mejora con una continuidad en el entrenamiento durante meses y años. Poco a poco tenemos que ir construyendo las bases, los pilares, los pilares de ese metabolismo, de esas enzimas que al final nos van a permitir la mejora. Bueno, espero que os haya gustado, os agradecería enormemente que idierais al like y por supuesto compartierais el vídeo con vuestros compañeros. Y si no estáis suscritos al canal, que os suscribierais, ya somos casi 10.000, ya estamos a punto de llegar a los 10.000. Bueno, muchas gracias y ánimo con ello. Gracias.